¡Muy buenas mis queridos amantes del corazón! Espero que estéis disfrutando del domingo, domingo de Ramos, por cierto, para todos aquellos que os guste la Semana Santa, enhorabuena, disfrutar de vuestra semana, ¿no? De esta semana tan bonita y con tantos sentimientos. Rocío Flores le habría dado un ultimátum, según cuentan las malas lenguas, a su padre Antonio David Flores por Marta Riesco. Y es que la nieta de Rocío Jurado habría puesto a su padre entre la espada y la pared para que no asistiera a este cumpleaños, ¿no? Al cumpleaños de la princesa Cisne. Cosa que si hubiera hecho, pues yo personalmente me hubiera tirado al suelo y hubiera hecho la croqueta porque creo que hubiera sido una estampa un poco ridícula, ¿no? Ver a Antonio David saliendo de la limusina de la Barbie y haber posado junto a su nueva novia allí con los paparazzi, ¿no? Mientras que llegan al local, al ritual, y luego cantando el No Tengan Miedo, pues la verdad hubiera quedado un poquillo ridículo. Vamos a ser sinceros, ¿no? Y eso es lo que están diciendo en Viva la Vida. Yo realmente no creo que Rocío Flores le haya puesto un ultimátum a su padre. Su padre es muy mayor ya para decirle lo que tiene que hacer y lo que no del palo. Oye, o la familia o la novia. No creo, hombre. Es una persona con dos dedos de frente y sabe que su padre tiene que vivir su vida. Que su padre quiere echarse una nueva novia y tiene que ir el fin de semana para allá porque es el cumpleaños. Hombre, a no ser que deje tirado. Un gran evento familiar es lo que os estuve diciendo en el directo, ¿no? Un gran evento familiar. O sea, si tiene la graduación de su hija, un bautizo, una boda, pero porque sea el santo de la niña pequeña no es motivo para faltar a un cumpleaños. O sea, estás todo el día con tu hija y luego te coges el ave y vas para allá. O sea, en plan, no es incompatible. Aparte, un santo, vamos, yo no sé si ustedes celebráis los santos, ponedme en la caja de comentarios, pero para mí un santo es una chorrada. Hay muchas personas mayores que lo celebran, ¿eh? Como si fuera algo súper importante. Incluso organizan comidas y demás. Pero no creo que sea el caso de Antonio David. La verdad, yo pienso que el motivo por el que no ha ido al cumpleaños es o bien un mosqueo o bien espectáculo. Yo me tiro más por el espectáculo. O sea, si hilamos los hechos, él ha tenido tiempo suficiente para saber si iba a ir o no iba a ir el cumpleaños porque, según las palabras de Marta Riesco, el cumpleaños era el martes. Lo iban a celebrar el martes, pero lo trasladaron al viernes para que él pudiera asistir. Y así ella cumplir el capricho que tiene de presentar en sociedad a su novio, ¿no? Increíble, ¿no, familia? Y aún así el viernes llegó y no fue. ¿Por qué? Pues porque están montando el espectáculo. Es lo que yo pienso después de haber trasladado del martes al viernes el cumpleaños y además que el martes por la mañana recibiera Marta Riesco un ramo de flores, no en su casa, no, no, en el plató donde trabaja, en Telecinco. Quien lo quiera ver, quien lo vea. Quien no lo quiera ver, pues quien no lo vea. Es mi opinión, familia. Y creo que vamos a tener sorpresas esta semana, ¿vale? Creo que vamos a tener sorpresas esta semana. Ya ha dicho mi compañero que esta semana vamos a tener un par de directos en el canal de YouTube de Antonio David donde se pronunciará o no sobre el tema. Yo, en base a las experiencias ya que hemos tenido con él, yo creo que va a ser bastante escueto y que va a decir algo así como que él no comercializa con su vida y que su vida privada no tiene que dar explicaciones y que sobre todo quiere mucho a su familia y mata por sus hijos. Algo así es lo que va a decir. Acordaros de lo que os estoy diciendo, pero así contarnos si está, si no está, por qué fue, por qué no fue, no os lo va a contar, ¿vale? En YouTube no, en YouTube por lo menos no. Y nada, familia, eso es lo que tenemos hasta el momento. Os iré informando. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazote. 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 Un abrazote.